Las autoridades del pueblo Cancuamo denunciaron la desaparición de una mujer y su hija de 16 años el pasado 11 de junio. Desde el pasado 11 de junio se encuentran desaparecidas Bernabé Zapata y su hija Kelly Villazón de 16 años, integrantes de la comunidad indígena de Río Seco, Macúmaque, del Cabildo, Cancuamo. Nadie sabe sobre el paradero de las féminas desde las 5 de la mañana del viernes cuando salieron de la finca donde trabajaban ubicada en la vía Murillo-Río Seco. Iván Luque Mindiola, líder del pueblo Cancuamo, informó que hay varias circunstancias que preocupan sobre el hecho. En primer lugar, no se había presentado una situación similar entre la familia de Bernabé Zapata, ya que se trataba de personas humildes y trabajadoras. De hecho, su esposo labora como administrador de una finca de donde habrían salido madre e hija. También resulta extraño que las pertenencias de ambas no fueron robadas y están en la finca donde laboraban. Pero lo que más ha preocupado la comunidad es que el día de ayer encontraron unos restos óseos calcinados en las inmediaciones de la finca, por lo que se ameritó la presencia de los agentes de criminalística de la Policía del Cesar para identificar si se trata de restos humanos o de animales. Bueno, del caso la policía dice que hay que esperar y hallaron unos huesos allá quemados de la finca arribita. Y mi padrastro dice que esos son restos de un caballo y que no, que hay que esperar los resultados que vienen en estos días. Quisiera decirle que la amo mucho y la extraño mucho. Yo siempre he estado pendiente de ella cuando estaba allá, la llamaba todos los días, cómo estaba, cómo amanecía. Y todo, y el día 11 que se desapareció la llamé en la mañana y el celular estaba apagado a las 6 de la mañana. Yo no percaté nada porque a veces ella se le apagaba el teléfono y no me dio sospecha de nada ni nada que se había desaparecido. Que regresen con vida y se les respete su integridad fue una de las consignas pronunciadas por miembros de la comunidad cancoama de Río Seco y de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, quienes la tarde del domingo realizaron una marcha y plantón para llamar la atención de las autoridades. Con pancartas, pañuelos blancos y la bandera nacional, la comunidad se apostó en la vía que conduce de Río Seco al municipio de Valledupar, generando un gran trancón. Hacemos un llamado a la institucionalidad para que se logre el esclarecimiento de los hechos y el retorno de nuestras hermanas indígenas. Urge activar los mecanismos de búsqueda, afirmó Luque Mindiola. Abipulet de la Costa, empresa Vallenata, precio y calidad de nuestros productos, pescadería fresca y al mejor precio, cerdo de la mejor calidad en sus diferentes presentaciones, frutos del mar, carnes frías de la mejor calidad, pollo fresco manaurero, leche entera y deslactosada, queso especial, huevo y todo en carnes frías. Contáctanos a nuestras líneas y solicita tu domicilio al 318-789-9708, 574-8405 o a través de www.abipulet.com Carrera 15, número 20B41, local I26, Interior Mercado Nuevo Valledupar. Abipulet de la Costa. Abipulet de la Costa. Abipulet de la Costa.